Salud, lejulambruginia, bienvenido. Vamos a hablar sobre los pecados de Jesús, no es una comparativa conmigo, yo contra Jesús, yo Jesús, ¿vale? Sino simplemente que el Nuevo Testamento nos informa, nos expone que Jesús hizo incumplimientos de la Torá, es decir, fue en contra de la Torá, hizo transgresión a la Torá y por ello tiene pecados, ¿vale? La doctrina cristiana nos dice que Jesús pudo pecar, pero no pecó. Nos dice el segundo de Corintios 5.21 que Jesús no conoció pecado, lo cual es mentira y lo vamos a demostrar, ¿vale? ¿Qué es un pecado? Es una transgresión de la Torá, es decir, un incumplimiento de la ley de Moisés. Entonces, como todo el mundo sabemos que la ley de Moisés, Jesús la incumplió, por tanto, Jesús pecó. Si alguien dice, no, es que incumplir la ley de Moisés no significa que no tenga pecado, es decir, que no haya pecado Jesús, entonces nadie ha pecado. Entonces no pueden decir a los judíos, ¿sois pecadores? Porque si incumplir la ley de Moisés no es pecado, entonces no existe el pecado. Entonces nos vamos a Mateo 8.21.22 que nos va a decir Jesús lo siguiente. Y uno de sus discípulos le dijo, permíteme que vaya y entierra a mi padre. Y Jesús le dijo, ven pues de mí y deja que los muertos entierran a sus muertos. Esto es un problema más allá de debatir o no. Si Devarino de Deonemio 21.23 nos dice que sin falta le dará sepultura el mismo día, no deja enterrar al padre, por lo cual está impidiendo a otra persona cumplir el honrar y respetar a tu madre, a tu padre, el Levítico 19.3, ¿vale? Así que este es el primer pecado de Jesús, que es no permitir enterrar a tus muertos, lo cual es una situación un poco bastante compleja y dura por una persona, ¿no? Enterra a su propio padre, a su propia madre, y que alguien te diga, oye, pues no los entierres, deja que otro los entierres o deja el cuerpo ahí, lo cual pues eso evidentemente no es honrar a tu padre y a tu madre. Luego seguimos, además hay que hacer un duelo, etc. Bueno, Mateo 15.10.11 nos dice Esto es un pecado porque Levítico 11.47 nos va a dar un listado de todos aquellos alimentos que entran en el cuerpo y impurifican y aquellos que no. Como dice en el 47, para diferenciar entre lo impuro o lo inmundo y lo limpio y lo puro, que se pueden comer y los animales que no se pueden comer, claramente aquí Jesús está vulnerando. Este, el relato es distinto tanto en Marcos como Mateo, y aquí se van a enfatizar más en el sentido de que los fariseos tienen leyes orales en base a lavarse las manos antes de comer. Lavar los utensilios, etc. Lo que hacemos hoy en día, que los propios cristianos no hacen, pero que se hace hoy en día, que es lavarse las manos antes de comer, lavar los utensilios, lógico. Pues Jesús, al final, después de esta explicación, que los discípulos siguen sin decir pero esto no es así, entonces llega y le dice No, comer con las manos sucias no contamina, lo cual es mentira porque hay una hepatitis. Entonces, decir que no hay ningún alimento que impurifica cuando entra al cuerpo es mentira porque hay coser y taref y el propio Levítico 11 nos dice, con lo cual esto es otro pecado. Pero, por otro lado, todavía no conozco muchos cristianos que no coman con las manos lavadas. Es decir, la gente antes de comer se lava las manos. Si no, viene la hepatitis. Con lo cual, ya no estamos hablando solamente simplemente de salud, ya no de preceptos, sino aquí tenemos un incumplimiento, un pecado y a la misma vez una posible contracción de una hepatitis por comer con las manos sucias. Con lo cual, impurifica ya no solo en el aspecto de que la ley te dice que debes de qué alimentos comer y no comer, sino también, evidentemente, por salud. Luego, en Mateo 15, 14 nos va a decir que dejen a esos fariseos, pues los ciegos guían a los ciegos y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en un hoyo. Entonces, Levítico 19, 14 nos dice que no pondrás tropiezo delante del ciego y nos dice que no debes aborrecer en tu corazón a tu hermano y ciertamente amonestarás a tu prójimo de Levítico 19, 17. Entonces, en cierto modo, Jesús aquí tiene otro incumplimiento por exponer que los fariseos son ciegos si estás aborreciendo a tu hermano y por poner tu piezo a un ciego. Luego, tenemos a continuación varios, digamos, otra vez de nuevo, tenemos, podemos decirlo como otra vez ataques en contra de respetar o honrar a tu madre a tu padre porque en Mateo 10 nos dice Jesús que no vino a traer paz, sino que vino a traer espada. En contra de lo que dijo Isaías 2, 4, de que iba a haber paz, Jesús dice en Mateo 10, a partir del 35-37, tenemos, y bueno, en el 34, dice, no creáis que he venido a traer paz, sino que he venido a traer espada a la tierra, etc., etc. Y luego dice, he venido a separar a la humanidad, al hijo de su madre y al hijo de su padre. Más allá de que esto es una profecía anti-Cristo, es decir, es una profecía anti-Masíaz, porque el propio Malaquías nos dice, y volverá a los corazones de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Esto va a dar para un vídeo que lo vamos a llamar Jesús el verdadero anticristo, porque Jesús hace lo contrario a lo que tendría que hacer el Mesías, porque si el Mesías tiene que traer paz familiar, decir que viene a traer conflicto familiar, que los enemigos del hombre serán los de su propia casa, o incluso en Lucas 12, cuando llega a decir que ha venido a traer fuego, que ha venido a traer conflicto en el hogar, igual que aquí, en Mateo 10, no he venido a traer la paz, sino espada, y he venido a traer conflicto en el hogar, amigos serán los de su propia casa, etc., etc. Ya sabemos que aquí se está vulnerando otra vez el mismo precepto de honrar a tu madre y a tu padre, de Levítico 19.3. No puedes hacer nada de esto. Pero es que incluso en Lucas 14.26 nos llega a decir Jesús, si alguno viene a mí y no aborrece, odia a su padre, a su madre, esposa, hijos, hermanos y hermanas, no puede ser mi discípulo. Aquí ya no solamente está el que debes respetar a tu madre y a tu padre, sino que también está el de Levítico 29, que nos dice, cuando alguna persona maldiga a su padre o a su madre, morirá irremisiblemente, ha maldecido a su padre o a su madre y su sangre será sobre ella. Entonces, aquí no solamente es uno, sino son dos. Más allá de que vaya en contra de las profecías de Malaquías, totalmente contrarias, aquí tenemos un doble pecado o una doble transgresión, ¿vale? Fácil y sencillo, ¿vale? En Mateo 15 se repite, igual que en Marcos 7, que Jesús va a parecer una mujer que está con una hija, que está poseída por los demonios, que significaba en la época que era idólatra o que tiene algún tipo de padecimiento mental, alguna patología. Es decir, que tenía locura de diversos modos, paranoides, esquizofrénicos, etcétera, etcétera. Y en aquella época se le llamaba tener espíritus inmundos o estar con demonios, ¿vale? No era algo específico dentro del judaísmo, porque ya se sabe que eran personas locas o personas que eran idólatras, como es en el caso, por ejemplo, de Saúl, ¿vale? Entonces nos dice Jesús, cuando aparece esta mujer que habla a Jesús, le dice, por favor, ayuda a mi hija. Y Jesús le dice, no, yo no he venido a los gentiles. Le vuelve a repetir, y entonces, pues eso, por eso, al principio le ignora y luego le dice, no, yo no he venido a los gentiles, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto se repite tanto en Mateo 15 como en Marcos 7. La diferencia entre uno y otro es que Marcos es una sirofenicia, es decir, una griega, pero en Mateo es una cananea. La diferencia es bastante importante porque la sirofenicia y la griega serían todas aquellas personas a las que estaba destinado el evangelio del apóstolos, del apóstol Pablo, Paulus, y que es el movimiento gentil. Entonces, tú no puedes hacer marketing a la gente diciéndole, oye, mira, conviértate a Jesús, cuando en el mismo texto vemos que él llama perra a una mujer por no ser judía. La llama perra por ser gentil. Entonces, como la está llamando perra por ser gentil, eso quedaba muy mal en el marketing, ¿no? Vender a un romano, a un griego, oye, mira, cree en Jesús como salvador, tal, 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 a la misma vez que te está llamando perra o dijo que no voy a ti. Sí, entonces se cambió a Mateo, a Cananea, ¿por qué? Por los conflictos que habían tenido con el pueblo de Israel, ¿vale? Entonces se cambia, se modifica uno con otro. Pero en ambos casos, Jesús cuando le dice, por ejemplo, en el 25-26, le dice, y la mujer vino y se postó ante él y le dijo, Señor mío, ayúdeme. Y Jesús le dijo, no es bueno que el hombre tome el pan de los hijos judíos y se lo dé a los perros. Aquí incluso algunas traducciones han visto esto tan fuerte de que Jesús llame a todos los que no son judíos perros que han llegado a poner perritos como... Y yo he visto incluso las explicaciones de la Biblia de Jerusalén, la católica que te pone abajo en los comentarios, también lo he visto en otras protestantes que te dicen, no, aquí dice perritos como diminutivo para no ser tan agresivo como eran los judíos, tal, tal, tal. Incluso algunos llegan a decir, no, es que en el Talmud dice esto, pero es mentira, en el Talmud no dice nada de esto. En el Talmud se llega a decir que una persona que es gentil puede comer de la caja si no tiene para comer del pobre y del huérfano y de la viuda. Es decir, una caja de solidaridad que había de la seguridad social dentro de los diezmos que se daban para especialmente calidad, ¿vale? No solamente este es el primer caso de Jesús, ya haremos un vídeo sobre si Jesús era xenófobo, aunque aquí claramente tenemos una actitud chauvinista, nacionalista, en el que él prima el, digamos, como lo que hacían los griegos cuando llamaban al resto bárbaros, por ejemplo, ¿vale? Es una especie de actitud chauvinista de creerse superior, ¿vale? Una cultura superior al resto. Eso es simplemente lo que está haciendo aquí Jesús. Esto se va a repetir continuamente, por ejemplo, Mateo 10 va a decir a sus discípulos que no vayan con gentiles. Esas adaptaciones, interpolaciones que se ponen después que dicen que Jesús una vez resucitado ya cambia y le dice a todos, oye, id a los gentiles. Es mentira, por una sencilla razón, que es que el concilio de Jerusalén del año 50 van a discutir y debatir en base a qué vamos a hacer con los gentiles. Eso es incompatible con que Jesús hubiera resucitado y le hubiera dicho lo que tienen que hacer. Porque no van a hacer un concilio de algo que ya se apareció y les dijo, id a todas las naciones, id a todos los gentiles. Es mentira. Igual que si vamos a Hechos 10 vemos a Pedro, a Keifás, a Pedro, a Keifás, a la piedra Pedro, que llega y dice, Simón, no puedo estar con Cornelio, el romano, no puedo entrar con el romano porque es una abominación. Entonces llega a relatar y decir, vosotros sabéis que es una abominación estar con gentiles. En fin, no sé de dónde saca estas cosas, pero en un sueño que he tenido, Dios me ha dicho que yo no tengo que hacer diferencias porque le bajó un animal cose, le dijo que tiene que comer de un animal cose, etcétera, etcétera. Si alguien lee Hechos 10 va a ver que el propio Pedro está en contra de los gentiles y aunque luego en Hechos 15 nos va a relatar ya una vez habiendo visto esa experiencia, nos va a relatar que él y no Pablo es el que le ha tocado hacer el ministerio a los gentiles. Entonces aquí tenemos que Jesús llama perros a los gentiles. También le va a llamar pecadores, ignorantes en Juan 4.22 e incluso va a discutir con los propios judíos de la época a decirle si tu hermano no para de pecar tómale por gentil y publicano. Pero hay algo que es muy gracioso y es que muchas veces vienen cristianos a decir a los judíos que no hay que dar perlas a los cerdos o dar margaritas a los cerdos como dijo Jesús. Pero es que eso es en contra de los gentiles. Es decir, cuando por ejemplo nosotros leemos en Mateo 7.6 No deis lo santo a los perros está hablando de los gentiles ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos no sea que lo pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Vamos a hacer un vídeo de todas maneras hablando de Jesús xenófobo Jesús chauvinista Jesús contra los gentiles ¿vale? Pero aquí claramente Jesús nos está diciendo está llamando a los gentiles perros y cerdos. Esto si nos vamos por ejemplo no solamente lo digo yo ¿vale? No es que lo diga yo es que aquí ahí es una sirofinicia y una cananea pero en Mateo 7 Mateo 7.6 nos dice que no os deis santo a los perros ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos no os echéis los santos a los perros ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos está llamando a los gentiles perros y cerdos lo cual evidentemente es un pecado porque nos dice claramente Levítico 19.33.34 cuando un extranjero resida con vosotros en vuestra tierra no lo vais a oprimir como a un natural de vosotros consideréis al extranjero que reside entre vosotros la marasco matimismo en éxodo 22.21 al extranjero maltratará ni imprimir porque en extranjero fuiste en la tierra de Egipto y en Deuteronomio 10.19 porque nos dice mostrad pues amor al extranjero porque vosotros fuisteis extranjeros en la tierra de Egipto más allá de todo eso vamos a leer un fragmento bastante interesante que nos dice que es el comentario que hace San Jerónimo la patística cristiana al libro de Isaías de la Septuaginta en griego abajo de todas maneras ya sabéis que os pongo las fuentes nos dice deinde edian hoc adisiendum quod non tan profeta adisendum sitquan evangelista onde conitio no luitse ton temporis etu agenta interpretes fidei sua sacramenta es piscu es piscu es nisis proderen exantum canibus que es perro et margaritas porsis cerdos daren guai cunhan edictionen leiritis abilis daventus christies vale entonces lo que nos está diciendo en el prólogo del propio San Jerónimo no lo estoy diciendo yo de Mateo 7 vale está diciendo que Isaías en el comentario de Isaías hay que llamarlo más que un profeta evangelista porque en él se encuentra escondido todos los misterios de Cristo y de la iglesia pero en tiempo de los traductores no quiso Dios revelar esos misterios a los gentiles para no entregar lo santo a los perros y las margaritas a los puercos o las perlas a los cerdos vale bueno y continúa diciendo aquello de que la vocación de los gentiles y la llegada de Cristo vale entonces claramente en Mateo 7 6 es Jesús diciendo a los gentiles que son perros y cerdos así que bueno vemos hasta aquí todos los pecados de Jesús porque llamar perro llamar cerdo a una persona por no ser judía evidentemente es un pecado en la Torah de Moisés no se puede hacer esa distinción así que nos vemos leitraot majar hasta la vista briud leitraot